Ya que estamos centrados, pues que truene Si yo estoy vencido, vencida te veré Y pase lo que pase, tu cariño lograré Malixa Y no hace poquito tiempo, ni quieto yo estoy con usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en peto, me estoy muriendo de sed Porque yo soy de piedra, mejor dicho no me digas nada Suéltame la mano Amor, solo te pido que me comprendas Lo que ahora sirve mañana no Si ayer te quise por tus encantos Pero esto ya hasta se terminó Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Linda No me sienta nada bien Querida Que se emociona Que se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar, cantar Me canta así, 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 así Si, 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 si Jurabas que nada más a mí me querías Antes me decías que en este mundo era solo yo Y ya ves que pasa cuando alguien quiere vivir dos vidas Vas a llorar Tal vez no extrañes ni mis besos Pero vas a extrañar mis besos Se vale eso Tony y su show mexicano